Música Continuamos en este bloque desarrollando la noticia acerca de lo ocurrido en Jujuy porque ha habido diferentes movilizaciones en distintas ciudades del país en apoyo al pueblo jujeño y en contra de la represión y bueno, Mendoza también tuvo su acción aquí, una concentración el día jueves por la tarde en una propuesta de reunirse los ciudadanos y las ciudadanas en la calle y manifestarse en apoyo a los pueblos originarios, a también todo el pueblo jujeño que ha atravesado en estas últimas semanas situaciones graves de represión y bueno, vamos a ponerlo en comunicación con Keno París, él es referente de los organismos de derechos humanos en Mendoza que también convocaron a esta concentración el día jueves y bueno, vamos a conversar también con él acerca de cuál es la importancia de reclamar y de manifestarse en contra de estas violaciones a los derechos humanos. Entonces lo tenemos allí a Keno que está desde el Espacio para la Memoria en el XD2. Hola Keno, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero preguntarte por qué los organismos de derechos humanos de Mendoza convocaron a esta concentración el día jueves. Todo esto, digamos, más allá de todo lo que significa la solidaridad con el pueblo jujeño, más allá de compartir sus inquietudes, de compartir sus pedidos, de estar con, en definitiva, que es por el buen vivir de todos los movilizados, expresándose incluso en contra de esa nefasta constitución, más allá de todo eso que es necesario que uno esté, que uno salga a la calle, que uno participe, que uno movilice también con ellos mismos en defensa, es también una cuestión casi de autodefensa, porque esto nos pertenece, esto nos puede pasar a todos. Esta no es una cuestión que pase en Jujuy y va a terminar en Jujuy. Esto es como un pequeño experimento de lo que van a tratar, y que en muchos lugares están tratando de hacer también de nuestra patria, a partir de diciembre si ganan. O sea, es terrible, es, digamos, muy conmovedor ver que te lo están diciendo explícitamente y claramente qué vamos a hacer si nosotros ganamos. O sea, que todo el arco de Juntos por el Cambio, Petri, Cornejo, toda la gente de Buenos Aires, la Reta, Bullrich, rápidamente haya salido a apoyar al dictador moral. Es un claro ejemplo de lo que estamos y de lo que podemos vivir. O sea, estas convocatorias tienen que ver con nuestro propio sentir, con nuestro propio vivir, con nuestras propias situaciones. Lo que explotó en el pueblo juzgueño es porque llevan un montón de tiempo con cuestiones terriblemente aberrantes de los salarios, con que te hagan una constitución absolutamente amada, o la sanción a las 5 de la mañana ante todo el pueblo. Es un claro ejemplo de a lo que vienen. O sea, ellos necesitan reprimir, necesitan de nuevo contener y tener un enemigo interno para poder salir a hacer lo que buscan hacer, disciplinarnos, no movilizarnos por defensa de nuestros propios intereses, que es la búsqueda de quedarse con todos nuestros recursos, desde el litio, el petróleo, el agua, la tierra, todo. Entonces, insisto en algo. Se ha cortado la comunicación que teníamos allí con Keno París desde el Espacio para la Memoria. ¿Me escuchás, Keno? Sí, yo te escucho bien. Ah, está, perfecto. Sí, se trabó un poquito, debe ser, por la señal de internet. Ah, posiblemente, sí. Bueno, como te decía, es una cuestión de defensa de nosotros mismos. Es una defensa del buen vivir de nosotros. O sea, acá ellos lo experimentaron, acá ya tenemos códigos de convivencia. Aquí en Mendoza, claro. Y además tenemos presos como la Nelia Roja, gente que metieron en cana para llevar adelante un proyecto político. Todavía sigue presa la Milagrosala. O sea, este conjunto de medidas que lleva adelante, juntos por el casio, precisamente, es para todo el pueblo argentino. Es en consonancia con lo que está dictando el imperio en este momento y las grandes empresas multinacionales de llevarse nuestros propios recursos. ¿Y para eso qué necesitan? Disciplinar. Para eso necesitan que no nos movilicemos. Para eso necesitan que nos olvidemos de qué es el pasado y cómo fue el pasado. La metodología utilizada en Jujuy es la misma metodología que se utilizó en la dictadura cívico-militar que muestra lo desaparecido de todos los compañeros que están acá detrás mío. O sea, es muy necesario que nosotros nos movilicemos fuertemente hoy porque esto es lo que nos va a pasar si lo dejamos pasar precisamente estos proyectos políticos. Me parece importante que constantemente los medios de comunicación lo difundamos, que sigamos diciendo libertad a todos los presos en Jujuy, castigo a los responsables, no a la reforma, aumento de salario, que en definitiva es como decía recién, el buen vivir. Los pueblos originarios lo expresan desde su cuestión ancestral, desde su conocimiento, pero es necesario que todos estemos con esto porque es por lo que vienen. Somos nosotros, somos nosotros los que estamos afectados, somos nosotros los que vamos a vivir las consecuencias de esto. Y como siempre me acordé en estos días mucho de los versos de Bertolt Brecht, y ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. O sea, movilicemos no, defendamos lo que está defendiendo el pueblo jujeño, solidaricemos no, no pensemos que son unos collitas que están buscando reivindicaciones particulares, no. Están defendiendo lo más central de nosotros, que es el buen vivir y nuestros recursos naturales. Bueno, muchas gracias, Keno, por esta comunicación. Y bueno, nos mantendremos allí al tanto para avanzar. Entonces, con estas manifestaciones a favor y en apoyo al pueblo jujeño, veremos cómo continúa en este fin de semana la cuestión allí en la provincia del norte. Y bueno, ojalá que terminen de liberar a los últimos detenidos y que, como decías vos recién, también haya castigo para los responsables. Como siempre decimos, memoria, verdad y justicia, también por nuestros 30.000 compañeros que no están. Muchas gracias. Bien, lo escuchábamos entonces a Keno París, que estaba en el EPM, el espacio para la memoria, en el ex-D2, donde los organismos de derechos humanos de Mendoza habían organizado una conferencia de prensa para manifestarse en apoyo y también advertir sobre los riesgos de lo que está ocurriendo en Jujuy. Y bueno, como decíamos, durante esta semana distintas acciones se están llevando a cabo en distintos lugares del país y RDI, que son los realizadores integrales del cine documental, también han propuesto una manifestación en defensa de los bienes comunes y en repudio por el avasallamiento hacia la democracia que ha ocurrido en Jujuy en estos días. Y bueno, invitan a poder hacer registros de imágenes y subir a las redes sociales bajo algunas consignas particulares y bueno, digamos que este agite por las redes sociales tendrá lugar el sábado 24 a las 21 horas. Así que también allí artistas y documentalistas buscando el apoyo y la solidaridad, como decía recién Keno, hacia el pueblo jujeño. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo.